Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les quiero comentar que voy a tener mi primera exposición en la galería La Puerta Azul. Va a haber un conjunto de artistas que han sido seleccionados para poder exponer en esa galería. Y yo soy una de esas artistas. Así que el 5 es la inauguración a las 7 de la tarde. Y está desde el 5 hasta el 8 la exposición. La galería está abierta desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde. La galería está ubicada en Girardi, 1286, en el barrio Italia, Providencia. Así que por si quieren ir están cordialmente invitados. La entrada es liberada, así que pueden entrar a la galería gratis. Los trabajos que voy a exponer no los he subido acá en YouTube. Así que voy a exponer un estudio en carboncillo, algunos cuadros en óleo y otras cosas también en acuarela. Bueno, Expo del Siglo deja un periodo de tiempo para postular. Y después van viendo qué artistas seleccionar. Lo bueno es que esa galería acepta a menores de edad, así que por eso pude exponer. Porque la mayoría, uno tiene que ser mayor de edad para poder exponer sus cuadros y sus obras. Cuando uno queda seleccionado, la página Expo del Siglo crea un perfil del artista. Así que para que los visiten, ahí hay cuatro trabajos míos, que son los más importantes para mí. Y también sale una breve biografía de cada artista. En la página estoy con el nombre de Paula San Martín, porque ese es mi nombre. Y no con el de Isidora Esenia, para que si la ven, no se vayan a confundir. Voy a dejar el link en la cajita de descripción, para que vayan a visitarla. Y también conozcan a los distintos artistas que han expuesto y van a exponer en esta galería. ¡Gracias!